Si me sigues en las redes sabes que me acaban de llegar algunos juegos de Vivir Américas Así que primero muchas gracias a la gente de Vivir por enviarme estos juegos Para poder hacer unboxing y reseñarlos y probarlos Este primer juego que le tenía muchas ganas se llama Ishtar, Jardines de Babilonia Y es creado por Bruno Catalano, mis autores favoritos, Evan Sain Y ilustrado por Biboon El juego va de 2 a 4 jugadores a partir de 14 años Y una duración aproximada de 45 minutos Vamos a ver que contiene esta caja Ahora estamos, hemos cambiado la locación Ahora estoy grabando desde otra ubicación de mi casa Así que estoy aprovechando la luz del día a ver que tal sale con esta cámara Y aquí, bueno Ponemos las cositas por aquí A ver, acá tenemos la caja Bueno, está bien ilustrada Tiene este barnizado sectorizado En la parte de los títulos Y las flores Y aquí por el reverso está la ilustración de cómo Qué es lo que contiene el juego Bueno, bueno, la idea básica es de que estás en un desierto Y vas a ir creando los jardines de Babilonia Aquí están más o menos los pasos del Del juego Así que vamos a ver Aquí tiene la caja Y aquí tenemos contenido Un manual Bastante pequeño De 8 páginas Bastante bien ilustrado y bonito Como siempre Bueno, el juego es editado originalmente por Hielo Y en castellano por David Américas Además viene una hoja de preparación Y las habilidades que tiene cada Cada personaje Ok, esta es la ilustración de las tablas de cada jugador Vamos a ver qué más viene Ahí viene prácticamente estroquelado todo Esta es la alfombra creo Donde vienen a ponerse las Las semillas o las plantas que va a seguir plantando Entonces por los dos lados iguales Lo que sí está bien bonito No hay nada para estroquelar Esto ya también viene estroquelado completamente Estos son los Los paneles de la De juego Con los que se arma cada partida Son Iguales por cada lado creo Pero son diferentes Que se escogen de acuerdo a la cantidad de jugadores Ya está todo estroquelado Acá también tenemos las tablas de cada jugador Por las que tienen que Por cada uno de los colores Y aquí está la simbología Ah, por el reverso no dice nada Y Aquí están los símbolos Son todas iguales O sea los poderes Entiendo son iguales Y aquí Estas son las fuentes de agua Están bien bonitas Son de plástico No sé si llega a ver ahí Qué más A ver Fuentes de plástico Gemas Gemitas Muchas gemitas Estas son bien bonitas Si llega a ver ahí Y Gemas de color Morado Qué más tenemos Los meeples Que son unos personajes Ahí con su bastoncito Estos meeples están bien bonitos Me gusta mucho el detalle O sea que ha mejorado mucho Esto de la tecnología En el aroma de los meeples Porque esto es madera Esto es madera Y está este Está bien Bien trabajado No sé cómo harán Este tipo de meeples Pero está muy bonito Ahí está en los cuatro colores Y además hay una jarrita Que también está bien bonita No sé si llega a aparecer ahí Ahí está la jarrita Además Qué más tenemos Acá hay un plástico Que cubre todo El inserto está buenazo El inserto está muy bonito Y vine con un plástico Miren ahí Para poder poner las piezas Y aquí están Bueno se han caído todas Porque se estaba moviendo esto Estos son los jardines Entiendo que hay unas partes Con flores Y una parte Donde solo hay pasto Aquí tenemos más jardines Y tiene diferentes formas Y diferentes habilidades La idea general Es colocación de losetas Del juego Entonces uno va colocando Las losetas En los diferentes espacios Y a la vuelta Hay una cantidad de semillas Pero esto habría que Comprenderlo un poco más Y esto creo que es para Distribuir Las Las fichas En el tablero En esta alfombra Qué más tenemos por aquí Bueno Estas son las Más jardines Más piezas de jardines Que hay que acomodar Se han movido todo Por aquí Esta es la hoja De puntuación Como siempre Empieza por dos lados Hay bastantes hojitas A ver vamos a ver Si van a ser tan rejugables Y aquí están las palmeritas Estos miples También las palmeritas Están bien bonitos Aquí se pueden apreciar Bastante detalle Me gusta mucho Uy se cayó Y Qué más tenemos Tenemos las tarjetas Estas son las tarjetas de árboles Que cada vez que tú Siembras un árbol Tomas una de estas tarjetas Y te va a dar puntos de victoria Para el final de la partida Hay de diferente valoración De acuerdo a Y también las vas pagando De acuerdo a lo que Necesitas De acuerdo a lo que A lo que A lo que quieres sembrar Este árbol Te pide tres gemas Y te da seis puntos de victoria Y de diferentes combinaciones De colores Hay árboles más Más valiosos Trece puntos de victoria Te pide Tres gemas moradas Y bueno Ya veremos con más detalle La mecánica Así que Bueno Las cartas van acá El inserto está muy bueno Se ve bastante Bastante bien trabajado Así que vamos a ver Cómo va el juego Y ya nos damos Una vuelta más adelante Gracias por ver el unboxing Ya nos vemos más adelante Gracias y chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!